Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Jaluf y queremos invitarte un año más a Primavera Joven. Es un movimiento que comenzó hace varios años atrás en esta ciudad y vamos tocando distintos lugares del Mar del Plata. Hemos estado en Sobremonte, hemos estado en Navy Road y otros lugares más, pero en esta ocasión estamos en Chocolate Disco. Queremos llamar tu atención en este día porque no te podés quedar afuera de esta fiesta. Esta fiesta habla acerca de cumplir los sueños y de vivirlos y sin lugar a dudas va a ser una noche donde los sueños de muchos de nosotros se van a hacer realidad.